El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, encabezó la semana pasada una rueda de prensa en la que informaba sobre los resultados de una gran operación antimafia que desarrollaron conjuntamente autoridades de Estados Unidos y Colombia. En la operación llamada Vuelo Final cayeron 36 narcotraficantes que según las autoridades de ambos países abastecían de droga al cartel de Sinaloa liderado por alias El Chapo Guzmán. El pasado 1 de septiembre se realizó una operación contra las mafias, tal vez la más grande que se ha hecho en Colombia, según el presidente Juan Manuel Santos. Esta operación viene precedida por otra, otra muy importante, se llamó Aguas Profundas, es una operación que se hizo hace poco más de una semana. La operación empezó los últimos días de agosto, participaron la Armada y la Fiscalía General del País Suramericano, en conjunto con la Fiscalía de Estados Unidos del Sur de la Florida y la DEA. Según autoridades colombianas, 19 personas responsables de construcción de los semisumergibles para transportar droga fueron capturadas. En la operación donde se capturaron toda la organización responsable de la construcción de estos sumergibles y semisumergibles, que es la modalidad que ahora viene siendo utilizada por los narcotraficantes para sacar la droga y llevarla a México, a Centroamérica y a Estados Unidos. La fase 2 de la gran operación de Colombia y Estados Unidos se conoció como vuelo final. En esta segunda parte, las autoridades colombianas capturaron 30 personas, que se suman a seis narcotraficantes capturados anteriormente para un total de 36 detenidos con fines de extradición. En vuelo final, la DEA y la Fuerza Aérea Colombiana lograron neutralizar 21 aeronaves al servicio de narcos en Colombia y Centroamérica. En lo que va corrido del año, las autoridades colombianas han capturado con fines de extradición a 190 personas, cifra que dobla lo que se venía realizando en el país. Según el presidente Santos, la colaboración entre Estados Unidos y Colombia ha sido muy eficaz y absolutamente indispensable. Si queremos realmente ser exitosos en esta batalla contra este flagelo que tanto, tanto nos ha costado a los colombianos, tanto dolor y tanta violencia ha generado aquí y en el exterior. El director de la policía colombiana, el general Óscar Naranjo, señaló que cuatro de los detenidos eran los peces gordos del narcotráfico, dentro de la organización del capo alias El Loco Barrera, por quien las autoridades colombianas ofrecen una recompensa de hasta 2.7 millones de dólares. De estas 30 personas capturadas, hay por lo menos cuatro peces gordos del narcotráfico. Uno de ellos, Álvaro Suárez, piloto de Pablo Escobar, piloto de Miguel Rodríguez Orejuela, responsable de haber introducido a México un avión 727 1994 con varias toneladas de cocaína y hoy, cabecilla de esta organización que ha sido capturado con fines de extradición. En Panamá, comisionado Ramón Nonato López, ¿ustedes han tenido que enfrentar a estos sumergibles y semisumergibles en el traspaso de la cocaína? En lo que lleva del 2011 y del año 2010, no hemos tenido ninguna captura que esté envuelta en ningún sumergible ni un semisumergible por aguas nacionales. Sí tenemos información que hemos compartido con la Armada Colombiana, en donde ellos nos mantienen actualizados con el empleo del narcotráfico de estos medios, pero en Panamá hasta la fecha no hemos tenido ninguna captura en donde esté envuelta ni un sumergible o semisumergible. ¿Cuánto cuesta un kilo de droga en Panamá, en las calles de Panamá? Aproximadamente el kilo de cocaína está en 2.500 dólares, aquí en República de Panamá. ¿Y el narcomenudeo se ha desarrollado más en estos tiempos? Es normal, se tiene información de que muchos de estos movimientos de droga no se están pagando con plata, en efectivo, sino que se están cancelando el servicio prestado con otra droga. Obviamente eso aumenta el consumo y la distribución, el movimiento de droga por el territorio nacional, pero ese es un problema de que sufren todas las naciones del mundo. Sí, claro. Le pregunto eso porque precisamente eso sucede en México. En México el narcomenudeo empezó a anotarse en las calles de diferentes ciudades y por eso se elevó el número de muertes violentas en este país. Y en Panamá desafortunadamente está sucediendo lo mismo. ¿Las pandillas en Panamá están empezando a comercializar la droga que proviene de Colombia? Sí, te tiene información. Los estamentos de seguridad estamos trabajando fuertemente en la lucha contra las pandillas también que sabemos que algunas se están dedicando. Existen otros grupos que nosotros los conocemos como tumbadores que se dedican a tumbarle, como le decimos en buen panameño, o sea, a robarle prácticamente la droga a estas organizaciones para entonces distribuirlas a nivel nacional o hacer también su movimiento hacia Centroamérica o Norteamérica. Comisionado, para terminar, ustedes tienen en lista otras operaciones pendientes. Este mensaje a los narcotraficantes, ¿cuál es por parte del gobierno panameño, de las autoridades panameñas? Bueno, la República de Panamá, a través de su gobierno y su estamento de seguridad, se mantiene 24-7 operando en contra de la lucha contra el narcotráfico. No lo vamos a eliminar, procedemos a disminuir el empleo de nuestras costas, de nuestro territorio, de estas organizaciones criminales que se dedican al narcotráfico para que eso no influya o no afecte a nuestra población. Comisionado Romano Nato López, en Panamá, muchas gracias por acompañarnos. Estuvo muy pendiente de esta operación que le da la vuelta al mundo, afortunadamente, por la captura y por detener de alguna manera el tráfico de drogas en América Latina. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, gracias. Volvemos a Colombia, en Medellín, con el retirado del ejército colombiano, John Marulanda. ¿Esta actividad, usted le ve un fin cercano o sencillamente el narcotráfico está cambiando de piel y se transforma según las condiciones? No, mire, a mi modo de ver, la guerra contra el narcotráfico, como la guerra contra el terrorismo, está en salas de observación. Eso no va a ser una guerra fácil, no está siendo una guerra fácil y no se va a acabar el día de mañana. Yo quisiera, antes de terminar haciendo dos menciones, los semisumergibles no van a Panamá porque no es rentable, es decir, yo no alquilo, no compro un carro para ir a visitar a mi vecino, me voy caminando. Además, en los demás países donde se llega, no existen las bases aeronavales que ahora Panamá está utilizando y que estamos viendo los resultados. Y el otro comentario es lo que hace referencia a lo que dice el ex embajador. Es cierto que se necesita la colaboración, pero la reacción en contra de la DEA en países como Venezuela, como Bolivia, como Ecuador, es una reacción política que busca mantener la soberanía nacional e impedir que esta colaboración con Estados Unidos se convierta en un elemento más de sumisión a las políticas de Estados Unidos. Si hay colaboración de una manera equitativa, que es muy difícil lograrlo, por supuesto, porque el dinero lo tienen los norteamericanos, pues podemos ver que la DEA podría eventualmente volver a Bolivia y ayudar al problema que hay allá, a Ecuador, poder volver a Venezuela. Pero mientras la DEA sea mirada por los gobiernos como un instrumento más de control, de vigilancia o de dominio político, va a ser muy difícil que logremos una colaboración homogénea. Por ahora hay colaboración binacional entre diferentes países, pero lo que dice el ex embajador es cierto. Si no nos ponemos de acuerdo, este mal nos va a doler mucho y por mucho tiempo.